Hola chicos, como sabéis ya no colgo nada aquí, después de haber abierto más de 6 cuentas en YouTube Mania, no pienso colgar nada más. Este es ya mi último ultimátum para todos aquellos que os podéis ya, os habéis podido pasar a mi nueva web sin censura, completamente abierta para todos y en la que ya estamos colgando vídeos desde hace casi un año, que se llama ConRibas.show, está ahí abajo, ConRibas.show, y ahí os podéis también suscribir o uniros, tanto uniros como miembros o uniros aportando algo o simplemente para ver los vídeos. Cada vez que además bajáis, le dais, clicáis ahí o suscribís y veis los vídeos que tengo ahí, tanto los de streaming como los normales que hago, los que cuelgo, simplemente de información, me ayudáis monetizando, incluso sin pagar nada, incluso solo viendo el vídeo me ayudáis monetizando. O sea que monetizo todo eso. Entonces en YouTube no le voy a dar un puto duro más porque YouTube, igual que Twitter, Facebook y todos estos, son brazos del Estado, el Estado depende de ellos, tienen un tongo tremendo con el Estado, le pagan al Estado, le pagan a los lobbies políticos y todo, y entonces ya son brazos, herramientas del Estado. Y obviamente del nuevo desorden genital, ese nuevo orden mundial que quiere controlarlo todo, lo establecido, y nosotros lo que queremos es eliminar el Estado y el gobierno pacíficamente. Pacíficamente que se vayan todos los políticos, estos enfermos mentales, y que se vayan también toda esta chusma del nuevo desorden mundial que tenemos todos estos globalistas, que nada más que hacen guerras, dividen a la gente y censuran, y censuran. Y como yo estoy en contra, ya sabéis, de la censura, ya desde tiempos de Franco, generalísimo en España, que es un santo al lado de estos, es un santo al lado de estos, ya lo sabéis. Yo soy, mira que soy antifranquista, anti todo, pero es un santo al lado de todos estos mamarrachos, mequetrefes y esbirros del poder, y entonces YouTube se ha convertido en una plataforma, igual que las otras, simplemente para filtrar a los disidentes, así es como lo usan ellos, y nada más y nada menos que te dicen lo que tienes que hacer y qué contenido tienes que subir. ¿Quién cojones me va a decir a mí el contenido que quiero subir yo? Yo subo lo que a mí sale del donuts, ¿entiendes? Y entonces a mí me van a comer el donuts. Y este, después de tantas cuentas que he puesto, es el último, ya sabéis, me seguís en streaming, normalmente lo hago en Twitch, en Telegram, me seguís ahí, y eso sería lo mejor. Lo mejor es ir a colorgras.show y ahí ya veis todo, ahí me podéis donar y hacer lo que queráis siempre, y mis libros, como el último, en colorgras.com, el que te muestra cuál es la solución a todos. Ahí está, lo veis, Colinesia, el último patriota y la anarquía. Lo podéis comprar ahí, lo podéis comprar de mi web y si no de Amazon. Bueno, Amazon es otro brazo y herramienta del gobierno, del Estado, que vive de subvenciones también. No hay ninguna empresa privada, es todo tongo con el Estado, las han puesto ellos para eliminar tu compañía. Si quieres tú competir con YouTube no vas a poder porque tiene tantas regulaciones el mercado que han puesto estos estatatarios, estadistas y enfermos mentales que tú sí quieres montar un YouTube o sí quieres montar un Facebook o un Twitter. No tienes ninguna herramienta ni libertad para hacerlo. Te van a ahogar en la pobreza. Y nosotros queremos enriquecer a todos nuestros amigos y vecinos de Colinesia. Un beso y un abrazo. Yo soy Conribas Tunolores. Nos vemos en conribas.show. Adiós. Gracias.